Que el Señor me lo bendiga mis queridos hermanos, leaba el reverendo Josué y León. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi querida esposa Damares y yo estamos agradecidos de corazón por su cortesía y amabilidad en oír la Palabra de Dios nuevamente con nosotros. Abra por favor la Biblia, la Palabra de Dios en Neemías capítulo 1, versículo 6. Este mensaje se llama arrepentir y confesar el pecado. Neemías capítulo 1, versículo 6. Esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Neemías se refería a los cautivos que habían regresado de Babilonia por el dito de Ciro, que Persia había conquistado Babilonia. Israel había estado 70 años en el cautiverio por su desobediencia. Aunque Neemías mismo no había pecado, él se identificaba con el pecado. De Israel, de sus padres, de él mismo. La Biblia dice que tus oídos estén abiertos día y noche. Por esa oración que yo hago por los hijos de Israel a tus siervos y confieso, confieso los pecados. Todos pecamos en actitudes, acciones, hechos, palabras. Todos pecamos. Cristianos, cristianos, somos pecadores perdonados. Lo que hago delante de ti por los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, cuando usted peca, usted no peca solo. Se peca contra Dios, contra los demás y contra usted mismo. Si yo reconocí a Neemías, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Usted va a encontrar Neemías 9, Esdras 9 y Daniel 9, la confesión de Esdras, Neemías y Daniel por los pecados de Israel. Aunque ellos mismos no habían cometido los pecados, ellos estaban pidiendo perdón por Israel, se identificaban por los pecados que la nación había cometido contra el Señor. Dios nunca escucha las quejas orgullosas, siempre escucha las confesiones humildes. Cuando usted reconoce su pecado, reconoce que usted ha fallado a Dios en palabras, en hechos, en actitudes, en acciones, contra alguien, contra usted mismo, contra los hermanos. Venimos inmediatamente delante de Dios y reconocemos nuestros pecados, reconocemos que le hemos fallado. Y Dios siempre responde a la humildad, el corazón humilde, el corazón quebrantado. Muchas personas dudan en admitir sus pecados porque piensan que serán castigados. Pero Dios ya conoce tus pecados y los míos. Él sabe todos nuestros errores que usted o yo hemos cometido en nuestra vida. No es que vamos a hablar de algo que Él ya no sabe. Solamente vamos a confesar. Él está esperando que confesamos, nos arrepentimos. Solo quiere que tú y yo podamos llegar adelante en la humildad y reconocimiento de nuestra necesidad. Quiere que nosotros podamos demostrar humildad. Hay una gran diferencia entre cristianos y no cristianos. A los no cristianos, a los impíos, los que no conocen a Cristo, Dios castiga. Es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. A sus hijos, a sus hijos, los cristianos, los que hemos recibido a Cristo, Dios disciplina. Dios castiga a los impíos por sus pecados porque no lo conocen. Pero Dios disciplina a los cristianos para traerles de vuelta a Redén. Esa es la gran diferencia. Vas a leer Hebreos capítulo 12 y usted verá la diferencia. Cuando eres humilde delante de Dios, Él nunca va a responderte con castigo a usted o a mí. Porque somos lavados con la sangre de Jesús. Somos sus hijos. Hemos nacido de nuevo. Él siempre responderá con perdón, misericordia y bendición. Ponga estas tres palabras en tu corazón. Perdón, misericordia y bendición. No, aquellos que se humillan delante de Dios, Él siempre irá a restaurarte. Él siempre irá a bendecirte. Dios no te va a derribar. Eso hace tu orgullo. La arrogancia, la altivez, la prepotencia. Dios siempre irá a restaurarte, levantarte, perdonarte, bendecirte. Cuando usted y yo nos humillamos delante de Dios. Cuando confesamos humildemente nuestro pecado, Dios se apresura a nos perdonar. La Biblia dice en 1 Pedro que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberanos. Está escrito. Entonces, cuando usted se humilla delante de Dios, inmediatamente usted va delante de Él y reconoce tus necesidades. Reconoce cuánto usted lo ha fallado e inmediatamente el Señor te perdona. La palabra griega para confesar es homologío. Homo significa igual y logeo significa hablar lo mismo. O sea, homologío, igual y hablar lo mismo. Hablamos igual, lo mismo que Dios sobre nuestros pecados. Dios dice que es un pecado. No es sencillamente que todos lo hacen. No es sencillamente que podemos decir un descuido, una falla. Pero es pecado. Dios llama la palabra pecado. Entonces, tenemos que poner en nuestro corazón esa palabra. Homologío significa igual, igual, significa lo mismo. Significa hablar. Confesar simplemente significa estar de acuerdo a lo que Dios dice en nuestro pecado. Hablar igual, lo mismo que Dios, que lo hemos fallado, que lo hemos pecado. Le dices, tenés razón, Señor. Esto fue un pecado. No quiero poner excusas por ello, me dijiste que no lo hiciera, pero lo hice de todos modos. Estaba mal, fue una rebelión contra ti. Tenemos que reconocer nuestro pecado. Una vez un predicador llegó en una iglesia y estaba hablando duramente contra el pecado. Era una de esas iglesias liberales. El pastor le vino al oído y le dijo, no digas pecado, digas mal natural o desvío psicológico. Entonces, el predicador dijo, ya regreso, puso alguien a cantar un hino. Voy aquí adelante en la farmacia. Cruzó la calle y compró un pomo de veneno de estricnina. Cuando regresó, le dijo al pastor, tómalo. El pastor dijo, no, ese es veneno de estricnina. No hay problema, dijo el predicador. Vamos a quitar el rótulo. El nombre donde dice estricnina, veneno, y vamos a poner dulce de mentas. Ahora tómalo. Y dijo el pastor, no, sigue siendo veneno del pomo. Él dijo, exactamente. Mismo que usted quiera que yo cambie de nombre, sigue siendo pecado. Iglesias modernas, iglesias apóstatas, ya no mencionan más pecado. Ni pecado, ni el diablo, ni el infierno. Jesús dice pecado. Jesús dijo a los escriben y fuertes, moriréis en vuestros pecados. La palabra de Dios dice pecados. Tenemos que llamar lo que es. No dar una palabra bonita, moderna, fina. Una palabra que pueda acomodar a nuestra cultura que estamos viviendo hoy. Pecado sigue siendo pecado. Pecado lleva a la gente a la perdición, al infierno. Cuando usted confía su pecado y se humilla delante de Dios, Él te perdona. Cuando usted se arrepiente, Él te lava con su sangre. Él escribe tu nombre en el libro de la vida. Tenemos que hablar lo que es. Tenemos que decir lo que es. Sin rodeos. Hablar con amor, con educación, con respeto. Sin herir a nadie, pero hablar la verdad. Jesús dijo, la verdad os hará libres. Habrá la verdad. Tenemos que reconocer, fue una rebelión contra ti. Lo que hice estaba mal. Me arrepiento. Lo confieso. Neemías, Esdras y Daniel. Aunque ellos mismos no habían pecado, pero ellos se humillaron delante de Dios. Y ellos dijeron, hemos pecado. Hemos hecho mal. Pero Él no se detuvo allí. Ni Esdras, ni Neemías, ni Daniel. Ellos dijeron, hemos hecho lo que es malo. Ellos dijeron, nos hemos revelado. Nos hemos apartado. De tu mandamiento. Nos hemos pecado contra ti. No hemos escuchado a tus servientes. Recuerda que está en el plural. Se identificaba ellos con Israel y su pecado. Tanto Esdras, Neemías y Daniel. Se identificaba con el pecado de Israel. No hemos escuchado a tus profetas. Tú eres justo, Señor. Y nosotros estamos cubiertos de vergüenza. De culpa. Tantas personas viven en la culpa. Sean cristianos o no. De algo que usted hizo. Culpable. Pero el Señor te perdona. El Señor lava con su sangre preciosa tu vida. Usted no necesita estar en culpa. Usted no necesita vivir en pecado. Usted no necesita andar en derrota todos los días. Vea al Señor. Además de Él ya conoce nuestros pecados. Solo está a espera que nosotros podemos confesar. Neemías, Esdras y Daniel fueron específicos con su confesión cada uno en el capítulo 9 de sus libros. Aunque ellos mismos no habían pecado. Y tú también debes hacerlo. No junte todos tus pecados de hoy como si estuviera demasiado culpado para nombrarlos. Sencillamente sea específico. Dios quiere que sepas que no debes hacer de nuevo. Que no debes volver a lo mismo. Usted no debe estar en un lugar donde usted es tentado. Si usted es tentado en la televisión, apáguelo. Si usted es tentado por el celular, apáguelo. Si usted es tentado a oír y ver y por las redes sociales hablar lo que no debes y estar oyendo y perdiendo el tiempo, apáguelo. La mayoría de los cristianos pasan más tiempo con el celular en las redes sociales lo que pasan tiempo con la Biblia, con la palabra de Dios o en oración. Por ese caos que la iglesia está viviendo hoy. La iglesia está viviendo un caos porque no dan tiempo al Señor. Y al dar tiempo, lo que es la carne, están dando lugar al enemigo, al diablo. Entonces usted debe ser sabio con tu tiempo. Sabio con tus palabras. Sabio con lo que usted dice. Sabio con lo que usted ve. Sabio con lo que usted oye. Sabio con lo que usted lee. Usted tiene que llenar de la palabra de Dios. Llenar. Todos los días yo oigo tres mensajes por la noche. de mis tres predicadores favoritos. Tres mensajes. O sea, son 15 mensajes a la semana. Son 60 mensajes al mes. Cuando los cristianos solamente oyeron un mensaje cada domingo, cuatro, yo oí 60 mensajes. Yo tengo que oír, yo tengo que alimentar mi alma, alimentarme a mí mismo para poder darle a usted. Entonces yo duermo antes de dormir, yo pongo tres mensajes. De 25, 27 minutos, cada uno de mis tres predicadores favoritos. Y oigo cada noche. Porque yo mismo tengo que alimentarme de la palabra de Dios. O sea, yo duermo con la palabra de Dios en mi mente. Es probado por el psicólogo que la última cosa que usted ve, la que usted oye, queda grabada en su mente y en su corazón. Durante la noche y para el día siguiente. Entonces sea sabio. Y en vez de usted ver, como dice el cubano, mi papá es cubano, y dice, bobería, bobería, chico. Si usted ve, bobería. Y oír cosas que no debe. Oiga la palabra de Dios que le edifica, que le transforma, que le hace nuevo, que le llena del poder del espíritu, de la unción del poder de Dios. Sea sabio. Daniel, Esdras y Neemías fueron específicos. Ellos sabían que los israelitas no merecían la bendición de Dios. Entonces ellos tres, Neemías, Esdras y Daniel, se agarraron, se entregaron a la gracia de Dios. Es lo que usted y yo tenemos que hacer. Cuando confiesas humildemente tu pecado a Dios, estás entregando tu voluntad a la de Él. Estás reconociendo tu debilidad y pidiéndome el corazón de Dios. La respuesta de Dios es siempre gracia. Cuando usted se olvida, cuando usted se arrepiente y usted deja para atrás y le olvida sus pecados y no vuelves a cometer más, siempre es gracia. La misericordia de Dios siempre te va a restaurar. Siempre. Por lo tanto, como cristianos y creyentes que somos, hay que arrepentir, confesar el pecado. ¿Qué hemos cometido? Sin actitudes, hechos, palabras, acciones o pensamientos. Todos pecamos. Como yo dije antes, vuelvo a decir, cristianos son pecadores perdonados. Está esa lucha constante contra la vieja naturaleza, el viejo hombre. Cuando hablamos de carne, no hablamos del cuerpo humano, hablamos de la naturaleza vendida al pecado, que Cristo la redimió en la cruz. Entonces, usted como semiente de Dios, tiene que vivir bajo el poder de Dios, de día y de noche. Y usted puede vivir una vida de victoria, una vida completamente llena de la unción y del poder de Dios. Por lo tanto, en primer lugar, Cristo acepta nuestro arrepentimiento y confesión. Lucas 24, 47, dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, arrepentimiento y confesión. No es programas, no es actividades, de esto la iglesia está llena, no es conciertos, es confesar el pecado, es reconocer delante de Dios. Ahí entra humildad de reconocer que hemos fallado al Señor. Ningún orgulloso, prepotente, arrogante entra en el cielo. Tenemos que ser humildes y reconocer que sí hemos pecado. Hoy damos palabras lindas, bonitas, ajustadas a esa cultura. Alguien tuvo una aventura, no, ella fea, no, no es aventura, es adulterio. Alguien está viviendo con alguien sin estar casado. They live together. No, no es live together, es fornicación. O alguien tuvo un problema. No, no tuvo un problema, tuvo un pecado. Tenemos que ser sinceros, honestos. Sigues tomando del mismo pomo que dice pecado, estricnina, que dice veneno. Usted puede cambiar el nombre, poner el nombre que usted quiera. Sigue siendo pecado. Jesús vino y murió para redimir los de nuestros pecados. En segundo lugar, Cristo nos perdona cuando nos arrepentimos y confesamos. Primero Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para nos perdonar, y perdonarnos y lavarnos de toda maldad. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de toda desobediencia, nos limpia, nos restaura de todo pecado. Si confesamos es porque ya nos hemos arrepentido. Y tercer y último lugar, Cristo nos restaura si nos arrepentimos y confesamos. ¿Restaura cuándo? Ahora, en ese momento. Marcos 1, 15. Está escrito. Vino diciendo Jesús, El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos. Jesús no dijo, Hacé buenas obras. Jesús no dijo, Cuanto más trabajas para mí. Jesús no dijo, Podéis poner algo más en el lugar y dar otro nombre a vuestras fallas. Él dijo, Arrepentíos. Él dijo, Confesamos nuestros pecados. Hay un libro que está en inglés que se llama Whatever Happens to Sing. Sea lo que haya pasado con el pecado. ¿Por qué hoy las iglesias no mencionan pecado? Para tener la gente en la iglesia, la mayoría de los ministros, muchos ministros, principalmente el habla inglesa, no hablan del pecado. Para tener miembros en la iglesia, para tener gente en la iglesia. Sus iglesias llenas, pero no hablan contra el pecado. Muy pocos ministros hablan contra el pecado. Muy pocos. Porque esto ofende a la gente. Oh, dice que es pecado. Si usted ha pecado, o yo he pecado. Somos pecadores perdonados. Al no mencionar pecado, el diablo al infierno, la gente está yendo al infierno. Y de paso, el ministro también está yendo a la perdición eterna por no predicar todo el evangelio de la palabra de Dios. No, no es que somos normistas ni legalistas. No, ni tradicionalistas. Estamos hablando de la palabra. Jesús dijo en Marcos 9, bien claro, el infierno, donde el fuego no se apague, el gozón no muere. Entonces tenemos que cambiar la Biblia. Tenemos que arrancar las páginas de la Biblia como hacen muchos liberales. Como un pastor el otro día dijo en Inglaterra, me estoy segurando de las capas de la Biblia porque los liberales han quitado todo lo que condena el pecado. Todo lo que condena la palabra de Dios, los liberales, las iglesias liberales. Lo que Pablo dijo, la apostasía de nuestros días que está llevando a ministros y a cristianos a no vivir una vida recta e íntegra y están llevando a esta gente a la perdición. Han sacado a los tipos de la Biblia. Jesús dijo, anda por la puerta angosta, estrecha, porque espaciosa y ancha es la puerta que lleva a la perdición. Mateo capítulo 7, versículo 13, y muchos entran por ella. Si usted quiere ir a la vida eterna, usted tiene que caminar y andar y entrar por la puerta angosta, la puerta estrecha. Muchos cristianos están enganados por el diablo. Muchos ministros están enganados por el diablo. Aceptando lo que es la inmoralidad, aceptando la promiscuidad para estar bien con los hombres a nivel de condenar por la palabra de Dios. Entonces tenemos que arrancar páginas enteras de la Biblia. Y hoy y mañana vamos a arrancar libros enteros de la palabra de Dios. La Biblia dice, Apocalipsis, si usted añade algo, será añadido a esas plagas, la palabra de Dios. Si usted quita algo de la palabra de Dios, le será quitado su derecho al árbol de la vida. Usted no puede añadir ni quitar. Usted y yo no somos nadie. Ningún concilio, ninguna denominación, ninguna organización, ningún ministro, nadie para cambiar la palabra de Dios. Somos meros humanos, meros humanos, nada más y nada menos. Dios no le ha dado a usted ni a mí la autoridad, a nadie, de cambiar la palabra o redefinir el matrimonio como la Corte Suprema en Estados Unidos lo redefinió el matrimonio del mismo sexo. No matrimonio es con un hombre y una mujer. Eso es lo que está escrito. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las escrituras del Antiguo Testamento? ¿Qué vamos a hacer con Génesis 18 y 19, Sodoma y Gomorra? ¿Qué vamos a hacer con las palabras de Jesús en Mateo capítulo 19? En el principio, Dios creó el hombre y una mujer. ¿Qué vamos a hacer con las escrituras de Pablo en Romano capítulo 1? Que Dios los entregó, los entregó para cometer pecado, los entregó a la inmundicia, cometiendo actos indeseables entre hombre y hombre, mujer y mujer. ¿Qué vamos a hacer con 1 Corintios 6? Los efeminados no entrarán en el reino de Dios. ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios? ¿Vamos a arrancar las páginas para agradar a la gente? No nos interesa quien se ofenda. No nos interesa quien crea que nuestro mensaje es demasiado difícil. Eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Jesús dijo, de todos y por todos seréis odiados por causa de mi nombre. Los que no quieren oír la palabra de Dios entran en la puerta ancha, abierta, la puerta espaciosa que va camino de la perdición. Viva una vida recta, vive una vida íntegra. Así que tenemos que nos arrepentir y confesar el pecado. Tenemos que nos arrepentir delante de Dios. Recuerde, dentro del pomo sigue siendo pecado. Dentro del pomo sigue siendo veneno. Es tecnico. Aunque usted cambie y ponga dulce de menta o cualquier otro nombre en el rótulo usted puede cambiar, sigue siendo pecado. Usted puede decir, hablar y transformar y su concilio puede escribir nueva constitución y usted no interesa lo que se pueda hacer. Usted no anula la palabra de Dios jamás. Jesús dijo, y el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de verdad, cuando usted ya no vive más en la verdad y arranca las páginas de la Biblia para agradar a los hombres, el Espíritu Santo se ha retirado de usted. Ya no más vive en usted y Dios le entregó a una mente reprobada para usted vivir lo que usted quiera. Cuando ya el Espíritu de Dios no trae a usted más convicción, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo ya no más lo redargulle, le exhorta, ya no más le trae la advertencia a usted, porque el Espíritu de verdad solo respalda la palabra de Dios y entonces él se retira de ministros y se retira de los cristianos que están en contra de la palabra de Dios. Tenga cuidado en usted perder su alma para agradar a los demás. Nadie va a salvar mi alma excepto Jesús. Yo no tengo que agradar a nadie, ningún ministro, ningún concilio, ninguna denominación, ninguna organización. Hasta ahí tenemos que obedecer al gobierno hasta que empiece en ir en contra de la palabra de Dios. Como dijo bien claro Juan y los apóstoles, más bien obedecemos a Dios do que a los hombres. No me interesa lo que diga la Suprema Corte, no me interesa lo que digan los jueces liberales en Estados Unidos, no me interesa absolutamente nadie ni ningún partido. Lo que me interesa es lo que Dios dice porque lo que Dios dice es inmutable, incambiable, es para siempre y es el Señor Jesús que va a salvar a mi alma, nadie más. Así que yo no estoy para agradar a nadie. Hablo con amor, con respeto, con sensibilidad, sin herir a nadie, pero hablo la verdad, la palabra de Dios. Y si usted no está de acuerdo con la verdad, usted no es de la verdad, usted no es de Cristo, usted es del padre de la mentira. Juan 8, 44, Jesús dijo bien claro, el diablo es el padre de la mentira y cuando habla de la mentira habla de lo que es de él mismo porque él es mentiroso y es asino desde el principio. Entonces, salve su alma, mi hermano y mi hermana, pastor, ministro, evangelista, misionero, maestro, salve su alma. Cuando el Espíritu Santo le da convicción de algún pecado en su vida, inmediatamente dele gracias a Dios porque el Espíritu Santo le redargulle, le exhorta, le trae advertencia a usted, a su corazón para que podamos arrepentirnos y pedir perdón. Vamos a orar, por favor. Después de orar, mire solamente estos cinco minutos de este video que habla de nuestros misioneros, los 72 misioneros que estamos sosteniendo en todos los continentes del mundo, más el Instituto Bíblico que tenemos en la India donde estamos entrenando a pastores, misioneros, evangelistas, maestros para ganarnos solamente a India y para ganar las naciones alrededor de India también. Si usted está en algún pecado, en alguna desobediencia, vuelva al Señor, Él te perdona, Él te restaura. Si usted lo confiesa y usted lo abandona, Él te perdona y Él te da una otra oportunidad. Dios es el Dios de la segunda oportunidad, de la tercera, de la cuarta, de la quinta, sea las veces que usted venga a Él y se arrepienta y Él le perdona. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Te pedimos que tú hables profundamente del corazón de aquello, Señor, que necesita esa palabra en este día. Necesitamos caminar en obediencia, necesitamos caminar en santidad, porque tú dijiste en 1 Pedro 1, ser santos porque vuestro Padre celestial es santo, ser santo porque yo soy santo, dijo el Señor. Tu palabra dice que tenemos que buscar una vida santa y recta delante de ti. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo pueda hablar de los corazones de aquello, Señor, y transformarlo, tanto en la habla hispana como en la habla portuguesa. Bendice a nuestros hermanos, nuestros sembradores, a sus necesidades físicas, personales, sus necesidades emocionales, espirituales, financieras. Bendiga a ellos, a sus familias, y a sus hijos, y a sus trabajos. Y gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo le agradecemos por la fe. Amén. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros. Que el Señor pueda siempre bendecir tu casa y tu familia. Y anda en la integridad, anda en el temor de Dios, salve su alma. Su nombre está escrito en el libro de la vida. No agrade a nadie. Si usted está en una iglesia que su pastor no predica más la palabra, la verdad, la palabra de Dios, ni menciona el pecado, ni el diablo, ni el infierno, salga de esta iglesia y vea una iglesia de sana doctrina. Salve su alma. Porque Pablo dijo bien claro, en los últimos tiempos muchos apostatán de la fe, cristianos y ministros, dando oídos a doctrinas de demonios. O sea, el diablo tiene una escuela donde el diablo enseña falsa doctrina, incluyendo a los cristianos y a los ministros. Salga de esta iglesia, busque una iglesia de verdad, un pastor, un ministro de verdad, que predique la palabra y salve su alma, porque la eternidad es un largo tiempo que no va a terminar nunca. que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga a ti, tu familia, tu casa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Damanas y yo te agradecemos de corazón. Bendición. que Dios te bendiga a ti, que Dios te bendiga. Hemos aumentado ocho misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante este tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bhutan, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desemparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando los judíos para Cristo y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras, espiritualmente en Cristo como ustedes por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irion Oficial y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irion Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están serviendo al Señor en nuestra página, en nuestro sitio web www.josuéirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6.38 Jesús lo dijo da y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos por favor nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar realmente con su familia y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de tres maneras. Se dispone en su corazón por supuesto. La primera usted puede entrar a nuestra página de la internet nuestro sitio web y usted puede allí ver los nombres de los países y los continentes que los 72 misioneros están serviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes y usted tendrá todo el control y usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio Josué Irión P.O. Box 768 La Mirada California 90638 y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su forenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales llamada por el IRS 1501 C3 organización. Entonces, usted puede ayudarnos y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted pueda donarlo a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono y usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio que ha sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo José Erión. Bendiciones. Gracias. Gracias.